Hola, soy Damián Pérez Quintanilla, profesor del área de química analítica. En esta primera parte de esta píldora estudiaremos cómo calcular el pH de una disolución. A la hora de resolver un problema de equilibrio ácido-base, interesa conocer la concentración de todas las especies en el equilibrio, pero sobre todo la concentración de los iones hidroño, o su pH, puesto que es un parámetro de especial importancia a nivel biológico o industrial. En el cálculo del pH de una disolución podemos distinguir varias situaciones, ácidos y bases fuertes, ácidos y bases débiles y sales. Veamos cómo calcularíamos el pH de una disolución de un ácido débil, como es el ácido butírico, de una concentración 0,15 molar. En la resolución aplicaríamos las siguientes etapas. La primera etapa consistirá en escribir y ajustar la reacción de disociación del ácido. Los ácidos y bases débiles se encuentran parcialmente disociados y los equilibrios están parcialmente desplazados a la derecha. En ese caso, el ácido butírico, como es un ácido débil, como podemos ver por el valor de su constante de acidez, cuando esté en agua, se encontrará parcialmente disociado, de forma que el ácido butírico en agua estará parcialmente disociado, que lo indicamos con una doble flecha de equilibrio en el ión butirato e iones hidroño. Segundo, con una tabla de equilibrio, identificamos la concentración de las especies en el equilibrio. Estas tablas de equilibrio, también llamado método ICE, por inicial, cambio equilibrio, donde expresamos las concentraciones de las especies implicadas en el equilibrio en molaridad. Escribiríamos inicialmente el ácido butírico, como hemos dicho, en agua, estará parcialmente disociado en el ión butirato e iones hidroño. De manera que inicialmente, en este problema hemos dicho que tenemos una concentración de 0,15 molar de ácido butírico y no tendremos nada ni de iones butirato ni de iones hidroño. En el cambio, se producirá la disociación de X molar de ácido butírico, que representamos como menos X, y aparecerán más X molar del ión butirato y de los iones hidroño. De forma que en el equilibrio, para el ácido butírico, tendremos 0,15 menos X molar y X molar para iones butirato e iones hidroño. La tercera etapa consistiría en escribir la constante de equilibrio y calcular la concentración de los protones a partir de la misma. Como hemos visto, al tratarse de un ácido, la constante de equilibrio será una constante de acidez, que será igual a la concentración molar del ión butirato por la concentración de los iones hidroño dividido entre la concentración molar del ácido butírico. Esta constante de acidez tiene un valor de 1,5 por 10 a la menos 5. Si sustituimos en esta constante de acidez los valores obtenidos mediante la tabla de equilibrio, primero, tenemos X para el ión butirato, X para los iones hidroño y 0,15 menos X para la concentración molar del ácido butírico. Cuando tenemos ácidos débiles, como es el caso del ácido butírico, y sabemos esto por el valor de la constante de acidez, que es un valor pequeño, 1,5 por 10 a la menos 5, y cuando tenemos concentraciones como la que tenemos en este ejemplo de 0,15 molar, que se considera una concentración moderada alta, podemos suponer que 0,15 es mucho mayor que X, de manera que el denominador 0,15 menos X podemos aproximarlo a prácticamente 0,15, de forma que la expresión de la constante de acidez queda como X al cuadrado dividido entre 0,15. Si despejamos X, tenemos que X al cuadrado es igual a la constante de acidez por 0,15, tomando la raíz cuadrada, tenemos que X es igual a la raíz cuadrada de casu A por 0,15. Si sustituimos el valor de casu A, que es 1,5 por 10 a la menos 5 por 0,15, tendríamos el valor de X, que como hemos visto en nuestra tabla de equilibrio, es el valor de la concentración de los iones hidroño. Si resolvemos la ecuación, la concentración de los iones hidroño es igual a 0,0015 molar. La siguiente etapa, una vez que ya conocemos la concentración de protones, sería calcular el pH. Para eso sabemos que el pH se define como el menos logaritmo decimal de la concentración de protones o de iones hidroño, de forma que en este caso el pH será igual al menos logaritmo decimal de la concentración de protones que hemos calculado como 0,015 molar. Y esto nos da un valor de pH de 2,82, pH ácido. La última etapa que tendríamos que comprobar es la aproximación que hemos hecho, puesto que nosotros hemos obtenido este valor de pH suponiendo que 0,15 era muchísimo mayor que el valor de X. Para comprobar que este resultado es correcto, se debe cumplir esa aproximación. ¿Cómo calculamos si esta aproximación es correcta? Pues tenemos que calcular el error que se comete con la aproximación. Generalmente, se da por válida una aproximación si el error que se comete en la misma es inferior al 5%, puesto que el error del 5% es el error en el que vienen tabulados los valores de la constante de acidez y la constante de basicidad. Para ello, para calcular el error en tanto por ciento, dividiríamos el valor de X entre 0,15 y lo multiplicaríamos por 100. En este caso, nuestro valor de X es igual a 0,015 dividido entre el valor al que estamos aproximando, que es 0,15, por 100. Esto nos da un valor de error del 1%. El error que cometemos al realizar esta aproximación es del 1%, que es inferior a ese criterio máximo que hemos comentado del 5%. Por lo tanto, la aproximación realizada es válida y el resultado de pH obtenido es correcto. Si el error obtenido hubiera sido superior al 5%, esta aproximación no se hubiera podido realizar y deberíamos haber resuelto la ecuación de segundo grado inicial. El fenómeno donde los iones de una sal pueden afectar o ceder protones del disolvente recibe el nombre de hidrólisis. La hidrólisis de una sal puede dar lugar a cuatro situaciones. La primera situación sería la hidrólisis de una sal procedente de un ácido fuerte y una base fuerte, lo que llamamos una sal neutra. Por ejemplo, el cloro de sodio procede de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, y una base fuerte, como es el hidróxido de sodio. El cloro de sodio en agua estará completamente disociado por tratarse de un hidróxido fuerte, estará disociado en los iones sodio y los iones cloruro. El ión sodio, por ser el conjugado de una base muy fuerte, como es el hidróxido de sodio, es un ácido tan débil que no tiene carácter ácido, se dice que es un ión espectador y, por lo tanto, no experimenta hidrólisis. El ión cloruro, por ser el conjugado de un ácido muy fuerte, el ácido clorhídrico, es una base tan débil que no tiene carácter básico, es también un ión espectador y no experimenta hidrólisis. El pH de la disolución será neutro, puesto que vendrá dado por la autoionización del agua. La segunda situación que podemos encontrarnos es la hidrólisis de una sal procedente de un ácido fuerte y una base débil, lo que llamamos una sal ácida. Por ejemplo, el cloruro de amonio, que procede de un ácido fuerte, como es el ácido clorhídrico, y una base débil, como es el amoniaco. El cloruro de amonio se ionizará por completo en agua, dando iones amonio e iones cloruro. El ión cloruro, como hemos visto, no experimentará hidrólisis. Y el ión amonio, por ser el conjugado de una base débil, como es el amoniaco, sí experimentará hidrólisis, cediendo un protón y aumentando, por lo tanto, la concentración de protones del medio, dando lugar a un pH ácido. La tercera situación que podemos encontrarnos es la hidrólisis de una sal procedente de un ácido débil y una base fuerte, llamamos una sal básica. Por ejemplo, el acetato de sodio. El acetato de sodio estará completamente disociado en iones sodio e iones acetato. El ión sodio, como hemos visto, no experimentará hidrólisis, pero sí el ión acetato. Por ser el conjugado de un ácido débil, como es el ácido acético, aceptando protones del agua, disminuyendo la concentración de protones y dando un pH básico. La última situación que podemos encontrarnos es la hidrólisis de una sal procedente de un ácido débil y una base débil. Un ejemplo es el acetato de amonio, que en agua se encontrará disociada en sus iones constituyentes, iones acetato e iones amonio. Ambos son conjugados de ácido débil, ácido acético, y base débil, amoniaco. Por lo tanto, tendrán carácter ácido o básico pudiendo experimentar hidrólisis. El carácter ácido o básico de la disolución dependerá del valor de la constante de hidrólisis, K sub H, de cada equilibrio. De forma que se pueden presentar las siguientes situaciones. Si la constante de hidrólisis de la nión es superior a la constante de hidrólisis del cation, el pH será alcalino. Segunda situación. Si la constante de hidrólisis de la nión es inferior a la constante de hidrólisis del cation, el pH será ácido. Y por último, si la constante de hidrólisis del anión coincide con la constante de hidrólisis del cation, el pH será neutro.